La marca con una jornada bastante fría, al menos a esta hora, de acuerdo a lo que está indicando el pronóstico, vamos a tener jornadas no muy elevadas, temperaturas no muy elevadas, y se están haciendo sentir, al menos muy tempranito, y a esta hora media mañana también. Bueno, lo cierto y concreto, les cuento que nosotros ya estamos ubicados en la zona norte de esta ciudad capital, porque quiero contarles una historia, tiene que ver con un grupo de ex trabajadoras de Egerí o Tileye, que confeccionaban prendas de vestir, no de vestir, prendas de hombre, ropa interior de hombre concretamente, eso es lo correcto, y claro, una vez que se produce el despido, ustedes recuerdan, con ese acampe que realizaron en las puertas mismas de la planta, resistiendo durante varios días, finalmente se dio el lamentable hecho de ser despedidos. Bueno, un grupo aproximadamente de 7 mujeres decidieron, con sus años de experiencia, 25 en total aproximadamente, formar una cooperativa para trabajar de lo que saben hacer, que es confeccionar prendas textiles. De hecho, se han trasladado a donde está funcionando la cooperativa San Fernando, si no me equivoco, una cooperativa de trabajo acá en la zona norte de la ciudad, para comenzar con estas tareas. Es por ello que vamos a saludar a las mujeres, me parece que ya están cerca mío, si no yo me voy a acercar, seguime, por favor, Rodrigo, querido, de manera que nos acerquemos a estas mujeres, 7 en total, como les decía, que nos van a contar cómo surgió la idea, la iniciativa, las tareas que están llevando a cabo, y todas estas prendas que ustedes van a ver ahora en pantalla, que están confeccionando en estos momentos. Chicas, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas. ¿Cómo anda? Su nombre, mi amor, ¿cómo anda? Buen día. Marta Ofelia. Marta, bueno, decíamos, y yo hacía la presentación, que ustedes son ex trabajadoras de Tileye, y su tarea, ¿cuántos años trabajando? ¿Más de 25 años puede ser? Yo 32, y de ahí 28, la que menos tiene es 25. Ustedes sabían confeccionar prendas, en este caso, ropa interior para varones, y a partir de ahí, con esa experiencia, decidieron hacer esta cooperativa. Sí, 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 así fue. Contame un poquito, ¿cómo surgió a partir de ese despido? ¿Cómo se agruparon? ¿Cómo empezaron a trabajar? Por empezar, nosotros siempre fuimos unidas en la fábrica. Después, cuando fue lo del despido, fuimos las que empezamos con el acampe, y desde el acampe decidimos no bajar los brazos, unirnos y seguir para adelante. Cuando nosotros íbamos a la plaza, íbamos a pedir a la señora gobernadora que nos ayudara a nosotros como operarios, porque nosotros sabíamos que la empresa no quería estar más acá. Y bueno, y de ahí surgió la idea de que no íbamos a bajar los brazos, de que nos íbamos a unir y, bueno, y seguir luchando, porque aparte de todo, nosotros somos sostén de hogar. Así que sí o sí la teníamos que luchar de alguna manera. Y bueno, de ahí empezamos a golpear puertas, a andar y todo. Gracias a Dios conseguimos de llegar al ministro Celarayán y al ministro Menesier, que nos dio una gran mano. Estamos muy, muy agradecidas con ellos, porque ellos nos ayudaron en esto. A partir de un pedido concreto que le hicieron, un encargue especial que le hicieron. Ellos nos encargaron que le hiciéramos camperas del ministro Menesier. Lo que sí, nosotros no contamos con máquinas, entonces los chicos tuvieron la buena voluntad, los chicos de acá de la cooperativa, de cedernos el lugar y cedernos las máquinas. Bueno, estamos... ¿Por qué solamente siete decidieron hacer esta cooperativa? Porque las otras compañeras no nos creyeron. ¿Y ahora qué dicen ellos? No, no sé, porque yo, nosotros no tenemos contactos con ellos, pero no, no nos creyeron. ¿Cómo te va? Buen día, Antonia Cabrera. Cuando nosotros decíamos que se podía formar una cooperativa, que nos podíamos juntar, y bueno, nos decían que éramos unas locas, que estábamos hablando, que delirábamos, no creían, no creían. Y nosotros, sí, nosotros tenemos... Somos personas de fe, así que creíamos y no sé, estábamos convencidas de que esto se podía hacer y que podíamos seguir trabajando juntas. Antonia, si estas compañeras o excompañeras, que las están viendo, las están escuchando, y ven esta resiliencia de ustedes, como el ave fe, y levantarse entre medio de la ceniza y hoy estar en la posición que están, ¿qué se les dice? Que tienen que seguir luchando, que son chicas que tienen mucha experiencia, que la mayoría de que trabajan en la fábrica saben manejar todas las máquinas, todas las máquinas, y solo con eso ya se puede lograr, y con fe, y luchando. ¿Se pueden incorporarse a trabajar con ustedes? ¿Es posible? Sí, si fuera, cuando necesitemos más, si ustedes, sí, no hay problema, sí. Chica, y en este caso, ¿les encargaron camperas para un programa especial que están lanzando Desarrollo Social, Producción, quién es? Sí, Desarrollo Social, Plan Abrigo, creo que nos hicieron. Sí, ya entregamos, ahora entregamos las últimas 100. ¿Cuántas en total? ¿Cuántas prendas les encargaron? Son 300 prendas. ¿300 prendas? Bueno, ya entregaron una buena cantidad. Sí, sí, ya estamos entregando lo final. Y después vamos a seguir trabajando con sábanas, con sábanas. ¿En este caso, también Desarrollo Social les encargó o el Ministerio de Producción? Sí, producción, producción. Para producción vamos a hacer sábanas. ¿Y están temporariamente en esta planta fabrica? ¿Por tres meses? Sí, la gente nos prestó por tres meses las instalaciones, las máquinas, y bueno, nosotros después ya tenemos que conseguir el espacio y las máquinas. ¿Y están en ese afán, en esa tarea de buscar el lugar, la maquinaria? Sí, eso es lo que más nos interesa, es el lugar y las máquinas. Y bueno, nosotros estamos tratando de llegar a la señora gobernadora para pedirle el lugar, que es más difícil. Y los ministros de producción nos prometieron las máquinas, pero como sabemos, todo está difícil. Así que, bueno, estamos en eso. Aprovechemos la cámara y el micrófono y hagamos el pedido a quien corresponda, ¿les parece? Sí, sí, sí. Sí, por favor, a la señora gobernadora, que se le abra el corazón, que nosotros no la vamos a defraudar, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando. Y si queremos el lugar, el espacio y las máquinas. Somos siete chicas ahora, así que necesitaremos siete máquinas. ¿Se han en algún momento de trabajar de manera conjunta con los Procata Steel, por ejemplo? ¿Plantearon? No, 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 no tenemos, no, no, no. Si hay alguna posibilidad, ¿no habría problema, aparte de ustedes? Por supuesto, ¿no? Una gran alegría si fuera así, pero sí, estamos abiertos a todo diálogo, a toda propuesta que nos hagan. ¿Alguien más que quiero decir algo? Lo que nosotros queremos es trabajar, nada más que trabajar, eso fue el propósito desde un principio, que queremos trabajar nada más. Nosotros lo que le pedimos siempre, que fuimos a pedirle a los ministros, fue que por favor nos dieran una mano, y ahora que tenemos la oportunidad, le hablamos a la señora gobernadora, que por favor, que nos dé una mano en lo que a nosotros nos hace falta, que son las máquinas y el lugar de trabajo. Mostrarle a la gente cuáles son las camperas, el trabajo que están haciendo, en azul, por ahí hemos visto en rojas, vení a acompañarme, vamos a otro sector, permiso, vamos, Rodrigo, nos vamos a mover, estamos en vivo e indirecto para la televisión pública, para mostrarles a ustedes, la tarea que hacen las chicas, esta de confeccionar abrigos, campea o camperones, muy lindas por cierto, ah, para los más pequeños, mirá que linda que están, bueno, estas ya están listas, miren chicas, ¿se podrá abrir alguna otra? abre, ahí está, ahí estamos, a ver, ahí tenemos, ahí tenemos, mirá, distintos tamaños, abríla, 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 así la cámara lo toma, distintos talles, chicas, y si algún particular que nos está viendo, o algún comercio que se dedica a vender este tipo de prendas, ¿se puede contactar con ustedes? Sí. ¿de qué manera? ¿a dónde? A ver, alguien que me cuente, vengan, vengan, vengan para acá mi amor, vengan, vengan para acá, contame, contame, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden llamar, ubicarnos al teléfono, 15 450 91 68, ¿está tuyo o de quién es? Este es el mío, Antonia Cabrera. Antonia Cabrera, entonces. Sí, sí, no hay problema, y vemos, nos juntamos y vemos. No hay ningún problema, igualmente los particulares que quieran comprar. Sí, lo que sea, sí. En caso de algún particular, yo vengo y quiero comprar, ¿cuánto me sale, por ejemplo, esta prenda que tenés acá? Aproximadamente. en este momento, yo esta prenda no le puedo decir, porque ya está, sea, nosotros directamente la entregamos, ¿no? En este momento no le podría decir el precio, pero sí se puede arreglar. Se puede arreglar, y cuando es por cantidad, se supone que es mucho mejor. El precio diferenciado. Sí, no hay, sí, así es. Chicas, entonces, son siete, y les quiero felicitar a las siete por esta iniciativa, desearía adelante, más allá de los obstáculos que han tenido, al perder su fuente de trabajo, y después de tantos años, así que felicitaciones. A seguir adelante, y no bajar los brazos. Sí, así será. ¿Alguien más que quiera dejar un mensaje? Sí. A ver, mi amor, venga, venga, por acá, a ver, venga para acá, así hacemos. Bueno, en nombre de las siete, le queremos agradecer a todos, a todos, desde el primer momento que nos apoyaron, que estuvimos en el acampe, hasta ahora, a ustedes como medio de comunicación, a todos los medios, porque si no hubiese sido por ustedes, lo nuestro, la lucha nuestra, no se hubiera conocido. Así que estamos eternamente agradecidas, pero de todo el mundo, hasta del que pasaba en el acampe, y nos dejaba para el cocido, a todos, a todos, a todos, de gremio, sindicalista, del gobierno, a todo el mundo. ¿Y la familia de ustedes, de cada una de ustedes? Es, fue el pilar principal, nuestra familia, porque si no hubiese sido por nuestra familia, creo que no hubiéramos podido estar acá. Desde un primer momento, nos ayudaron los hijos, los esposos, todo el mundo, toda nuestra familia. Chicas, nuevamente, felicitaciones, y a seguir adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, nosotros queremos agradecer a los chicos de la cooperativa, que fueron tan amables con nosotros, y sin ningún interés, si no podríamos demostrar que sí podíamos hacer. Chicas, gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Cuando se quiere, se puede, ¿no? Y lo han demostrado estas mujeres, siete en total, que perdieron hace un año, ¿no? No, menos de un año. Seis meses, seis meses, perdieron su fuente laboral, la ex planta Tileye. Hoy, están trabajando, de motus propio, con esta iniciativa, ya están vendiendo, ya tienen pedidos a futuro, tanto el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, los particulares, los comerciantes, que hay empresarios del sector de la rueda textil, que se puedan acercar, se puedan comunicar con ellas. Esa es la manera de salir adelante, ser resiliente, levantarnos como el ave fainis, entre medio de la ceniza, y poder volar, y salir, ¿cómo se dice igualmente? Salir a flote. Ese es el mensaje, ¿sí? En estos tiempos tan difíciles, de crisis en la que vivimos, cuando todo parece depresión, esto es una inyección de esperanza, de fe y esperanza, que todo se puede en la vida. Chicas, volvemos con ustedes, y el aplauso para ustedes, ¿eh? El aplauso. Claro que sí.